¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Desde el 18 de marzo hasta el 14 de abril, los jugadores que canjean una tarjeta de pavos van a conseguir este pico, que sería la guadaña de medianoche. Este pico solo se puede conseguir comprando las tarjetas de pavos en estos países. Imagino que si somos de otro país y conseguimos una tarjeta comprada en alguno de estos lugares, también vamos a recibir el pico. Aclaran que este pico no es una recompensa exclusiva de esta oferta y es posible que pueda comprarse más adelante en la tienda de objetos de Fortnite. Se envió una nueva encuesta a algunos jugadores que preguntan sobre marcas que hayan o violar o no. Bueno, marcas, títulos, personajes, etc. Entre estos se incluye One Piece, Doctor WoW, One Punch Man, Club Penguin, FNAF. La verdad que las listas son bastantes. Como siempre tenemos listas de videojuegos, cómics, películas, celebridades, anime, deportistas. Así que bueno, para quien le interese puede ir pausando el video en cada una de estas listas. También para quien le interese le dejo el enlace a este pastbin donde están básicamente todas estas listas. Comentan que Epic se puso en contacto con el creador de Binding of Isaac, después de que muchos sitios informaran que este artista estuviese interesado en colaborar con Fortnite. Al parecer tuvieron una reunión y ahora están explorando opciones para una posible colaboración. Se empezó a probar la actualización 29.01. Esta probablemente se lance la semana que viene, más en específico el 19 de marzo. Comentan que puede que la próxima semana llegue el evento de Midas. El evento incluye contenido relacionado a Midas, como la versión final de su skin, el suelo es lava y su propia versión de lo que es el subfusil de tambor. Según Firemonkey, con la próxima actualización a Lego Fortnite van a llegar los osos polares en una cueva tipo Osiris. Comentan que la guitarra Riffmaster para Fortnite Festival va a costar entre 110 y 130 dólares. Ayer publicaron este error en los perfiles oficiales. Estamos al tanto de un problema por el que los jugadores no pueden abrir su inventario o mapa. Si experimentas este problema, reinicia Fortnite como solución temporal mientras el equipo investiga una solución que puedas seguir aquí. De momento este error no fue corregido, tiene la etiqueta en desarrollo. En fin, de momento eso sería todo por ahora.